Por los problemas que están atravesados, por la falta de divisas, las dificultades para hacer las importaciones, ha habido un alza en los materiales de recolución que son los importados. Entonces, justamente estamos viendo con el gobierno nacional cómo se puede hacer para agilizar, para acelerar, para entrar en la franja que se ha determinado en el acuerdo entre el 5 y el 10%. Justamente estamos en ese tema para ver cómo se puede hacer. Estamos en reuniones, pero ese efecto sí, sí, ha tenido un incremento los materiales de construcción importados. Ya las empresas están evaluando ese impacto, pero ese impacto es daño económico, ya es una pérdida si no se logra arreglar en precio, en plazo, si no se puede agilizar las importaciones, eso va a ser una pérdida y nos preocupa a nosotros las obras que están en ejecución y también nos preocupa las obras que van a licitar recién, porque los precios de venda tienen que ser reales. Entonces, nos preocupa, nos preocupa y eso estamos justamente conversando con autoridades del gobierno para ver cómo se va a ver, cómo se va a hacer su ruido. Se estima que están llegando al 25% en muchos materiales, se estima, en los materiales de importación. ¿Qué por ejemplo? ¿Cuáles son los costos? Tienes fierro, algunos fierros que se importan, diámetros menores, bombas, grifería, las plantas industriales. Gracias.